Aunque yo te extrañe, quédate con él Que te vaya bien, que les vaya bien ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo, pues ya no lo es ¡Y échale! ¡Zombra! ¡Venga! ¡Jabra! ¡Jabra! Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien No te extrañaré, quédate con él Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Y yo, su majestad Jalado Jalado Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y yo, su majestad Jalado Jalado Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo, pues ya no lo es Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Jalado La conformación No lloraré meat Lente Gracias.